¡Azulón, carácter duro! ¡Eso ya no! Vicky en Azulón, carácter duro, carácter duro, carácter duro, carácter duro, carácter duro. ¡No! ¿Qué? ¡Azulón, azulón, adiós! ¡Azulón, adiós! ¡Azulón, adiós! ¡No, adiós! ¡Punto, adiós! ¡Estúpido, soréste, estúpido! ¡Eh! ¡Azulón, azulón! ¡Azulón, estúpido, mamá! millones de pesos a la nueva ah La P***** Madre La P***** Madre La P***** Madre ¿Pue ****? Ain estas preparando